El violín que ya quedó libre. Sí, está libre. Uno más en la familia. Adelante. Cholo. Lady. I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am and I am yours. Oh, my love, lady. There's so many ways I want to say it all. No, Cholo, no, por favor. Ya me acordé. ¿Qué estamos haciendo, Cholo? Ay, por favor, ayúdame. No te has enterado en los diarios, Cholo. Ayúdame, por favor. Me tienes que ayudar. Me quiere llevar a Santa Mónica, Cholo. Me quiere meter presa. La justicia me sigue, Cholo, por favor. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer, Cholo? Presa. Estoy con Roche, Cholo. Lady. El Onda Rojo. Estoy con Roche. Con la chacra que me regalaste, Cholo. Las 200 lucas que me regalaste de propina por morderme el panetón, Cholo. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Ay, Cholo, ayúdame, por favor. Cállate, cállate, que las paredes tienen oído. Cholo, ¿sabes qué cosa? Me tienes que esconder, Cholo. Tú eres la persona indicada, Cholito. Escóndeme, Cholo. Ayúdame, por favor, Cholo. Escóndeme. No seas así, Cholo. Dí que sí, dí que sí. Lady, discúlpame, pero no puedes quedarte aquí. Además, soy un hombre felizmente casado. Anda, que te escondo otro Cholo, no sé si lo type, no sé, que te busque alguien. Ah, con que ahora ya no me reconoces. Ah, mira cómo eres, ¿ah? Mira cómo eres, Cholo. Pero si crees que vas a salir con la suya, te ensartaste, ¿ah? Porque a mí no me vas a dejar así. ¿Sabes qué? Yo lo voy a contar todo, toditito, y ahí me vas a conocer. Ahí vas a saber quién soy yo. Porque esto no se queda así. Esto no se queda. Ni loca que me voy presa solo. Ya, primero voy a contar que me emborrachaste. Acuérdate que bien me emborrachaste. Acuérdate el día en que me emborrachaste. Luego me pepeaste. Ah, y luego me violaste. Me violaste tú, y el viejo ese pueblo me correteó calata todo el cuarto ahí. Ah, con la panza al aire y calato. Ah, así que no me das que no. No me das que no. Ah, y también me regalaste un carro rojo sin placa. Ah, acuérdate todo lo que estoy contando. No se va a quedar así. Y también me regalaste una chacra que era del Estado. Y la famosa carretera cabana también me lo regalaste. ¡Chumba! Y no te quiero hundir más porque no te quiero embarrar. Ah, acuérdate de la bajada de motor. Oye, ¿cuál bajada de motor si el auto rojo era nuevo? ¿Cuál auto rojo? ¿Te haces a loco? Ahora estoy hablando de la otra bajada de motor. ¡Oye, oye, 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 Lady, eso es mentira! Mira, de verdad o mentira, chulo, pero igualito te embarro yo. Además, en este país lo creen todo, lo creen todo. Ahí me vas a conocer, ahí vas a ver. Vas a conocer ahí. Está bien, Lady. Ganaste. Cholo, yo sabía, cholo, discúlpame. Yo sabía que tú eras bueno, cholito. Solamente déjame pensar dónde te voy a esconder. Me tienes que esconder, cholo. Yo opino. ¡Lárgate! Cholo, este, mira, cholito, mientras que, mientras que vas pensando, hazme un favor bien grande. Préstame tu baño que quiero hacer la pila, cholito, ¿sí? Pero no te demoras mucho, Lady. No, no me demoro, no te preocupes, cholo, yo soy bien rápida. Tú sabes que yo soy bien rápida, mi cariño, ay, te encanta. Cholito, por si acaso, ven, porque yo soy bien rapidísima. ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Ay, Lady, Lady, Lady! Ay, ojalá no se demore mucho. Lo bueno es que cuando la vieja esta se va de compras, se tira todo el día y tengo todo el tiempo del mundo para esconder a Lady. Lady, ya llegué. ¡Amor! Eh, Alejandro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Te noto nervioso? No, 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 Elian, Elian, jamás, jamás. Voy a estar nervioso. Alejandro, yo te conozco desde que eras Baby Alpaca. No me estarás ocultando algo, ¿no? No, no, Elian, te lo juro. ¿Cómo te voy a ocultar? Nada, por favor. Bueno, ya vengo, voy al baño a hacer pipí. ¿Cómo, tú también? ¿Cómo que también? No, digo que Otaro también se fue a hacer pipí. Ah, qué raro, porque hasta donde yo sé Otaro la usa pañal. Ay, sí, sí, Elian, claro. Bueno, ya regreso, voy al baño. No, 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 Elian, Elian, no, no puedes ir al baño, no puedes ir al baño, no, Elian, no, no, no. Pero, ¿qué pasa en mi casa? Elian, no puedes ir al baño porque, Elian, Elian, te deseo, Elian, 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 me excitas, Elian. Pero, pero, me hago la pichi. Elian, quiero hacerte mía, quiero enterrarte lo yuca. Me hago la fila, ¿cómo voy a hacerlo? Ya, Elian, por favor. Me hago la fila, me hago la fila. Elian, no hay problema, Elian. Hazlo aquí nomás como la jibaja. Ay, 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 un momentito. A mí no me compares con esa meona de carretera. Ya, ya, déjate de cosas, ya, ven, ven, ven para acá, ven, para acá. Alejandro, estoy en mis días difíciles. Oye, si tú ya pasaste la menopausia. ¿Cómo? No, no, que hagamos el amor sin pausa. Ay, 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 ay ¡Alejandro! ¡Te lo dije! ¡Alejandro! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo has sido capaz? ¡Todo pensé menos eso de ti! ¡Elián, Elián, por favor, soy inocente! ¡Yo no fui, yo no fui! ¡Perdóname, Elián! Y lo peor de todo es que la encuentro allá adentro toda mojada ¿Mojada? ¡Sí! ¡Mi toalla! ¿Sabes que odio encontrar mis toallas mojadas y oliendo a sobaco? ¡Ah! ¡Para eso te compré tu toalla de yute! ¡Ah! ¡Era la toalla! ¡No sé! ¡Ah, uff! ¡Menos mal de la que me salvé! ¡No salvamos, no salvamos! Bueno, Elián, ¿y qué hago para remediar todo esto? ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Cómprame toallas nuevas! ¡En este instante! ¡Muy bien! ¡Ay, Cholito, por si acaso! ¡Si le vas a comprar toallas a la bruja, aprovecha para comprarme a mí también! ¡Ja, ja! ¡Tú sabes que esto tiene poder! ¡Muy bien! ¡Tiene razón aquí la chica! ¡Compra dos para mí y dos para Lady! ¡Ay, gracias, señor Elián! ¡De nada, hija! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Alejandro! ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¡Elia, me creerías que Lady vino a decirme que ya está listo el TLC? ¡Sí! ¡Yo también tengo un TLC para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡No pienso que salp That You are the Master of uses! ¡No plaisando y que laision en el estado de libre comercio! ¡No, TLC porque te te lo corto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me lo corto! ¡No, no me lo corto! ¡Porta en el estado de libre comercio! ¡No, no, 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 no! ¡No, ya no me lo corto! ¡Córte lettero. ¡No, no, no! No, no, корakte en el maidro! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No lo corto así el país, ¡No lo corto!